Y lo que vimos hasta finales de año es que ya había un repunto importante de la actividad, tanto, vuelvo a decir, en lo que es equipos de torre, como en las obras que se habían proyectado e iniciado antes de la pandemia. Y lo que estamos viendo ahora es un poco la concreción de eso, ¿no? El día martes el gobernador junto al presidente Shell, de alguna manera hacen pública la puesta en funcionamiento de la nueva planta de procesamiento de crudo de Shell que construyó en el área de Sierras Blancas y que le implica pasar de una capacidad de procesamiento de 12.000 barriles por día a 42.000 barriles por día. Es decir, que tiene una capacidad de 30.000 barriles incrementales que se va a ir llenando esa nueva planta de a poco, pero los planes de Shell en esas locaciones proyectan llegar a fin de año con unos 30.000 barriles de producción por día. Que para tener una idea, estamos hablando de 18.000 barriles incrementales, eso solo significa un incremento del 10% en la producción actual que tiene la provincia de Nauquén. Hoy estamos en un poco más de 185.000 barriles, 18.000 barriles son casi el 10% de producción incremental. Y a eso se le suman acciones similares de otras compañías. La principal compañía de nuestro país, que es YPF, venía también trabajando en infraestructura de este tipo y está pronto a inaugurar en los próximos tres meses dos nuevas plantas, una en la Marga Chica, que es el desarrollo que tiene junto a la empresa Malaya Petronas, donde ya comenzó el desarrollo, pero ahora va a tener una instalación en la misma área para poder procesar ese crudo con una capacidad de más de 50.000 barriles, como también la planta de tratamiento en Bandurria Sur, que es otro de los bloques con mayor actividad que tiene YPF, que también va a poner en funcionamiento en los próximos meses, una capacidad de 29.000 barriles por día, y la ampliación de la planta de tratamiento en Loma Campana con 38.000 barriles más por día.